La ciudadanía demanda, lo que demanda la población es una respuesta inmediata. Quiero salir a la calle y no tener la sensación de peligro y de miedo. Y eso es lo que genera y lo que da lugar a que las respuestas sean securitistas, es decir, militarizamos, llenamos de policías, ponemos cámaras, lo cual sabemos que efectivamente no coincide con una forma adecuada de... Realmente mitiga, pero no mitiga la causa profunda. Y de otro lado también, lo que usted señala, con mucho acierto, estas causas estructurales que nos hacen entender o que, claro, efectivamente la mayor causa de los problemas es no comprender los problemas. Y nuestro problema como sociedad es profundo. No es de los últimos meses, no es de las últimas semanas, es un problema de una sociedad profundamente desigual, que no atiende en las necesidades básicas a los seres humanos. Esa es la diferencia entre vivir y sobrevivir. Y claro, si es que tenemos cada vez más una población que sobrevive, entonces podemos entender cuáles son las causales de la violencia. Y la violencia tiene que ser entendida en su diversidad, ¿no? En las violencias, que van desde las ringas callejeras hasta los grandes eventos que se conocen. Y que también pasa, por lo que conversábamos este diálogo, que tiene que ver también con una crisis de la institucionalidad, que en nuestro país no es nuevo. Y no podemos remitirlo de igual manera a las últimas semanas, a los últimos meses, a los últimos años. Una crisis de institucionalidad que hace, además, que la percepción, insisto con esta idea de percepción, no es que no exista en los hechos, sino la manera como nos sentimos afectados por esa inseguridad. Entonces, que esta sensación de inseguridad sea creciente precisamente porque la institucionalidad, a través de la cual yo debería sentir este codijo, este amparo regulatorio en términos institucionales, no está respondiendo de la manera en que yo, como ciudadana, debería, esperaría, digamos.